Si a tu presencia no me incomoda Puedo mirar tu cuerpo sin desearte Para olvidarte tuve un ayudante Hoy eres algo pasado de moda El tiempo fue borrando tus recuerdos Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustamos pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó y no hay regreso Nada ganas con llorar Él sí me sabe amar Me gustabas pero para ser sincera Ya no te quiero Y ya pasaste de moda Amor Amor Para ti Ya no hay nada El tiempo fue borrando tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Nuestra historia terminó y no hay regreso Nada ganas con llorar Él sí me sabe amar Me gustabas pero para ser sincera Ya no te quiero Tú te lo perdiste ¡Auuch!